El Ministerio Público se encuentra en una crisis latente. A raíz de las declaraciones de la Procuradora Kenia Porcel, se ha dejado entrever una pugna entre esta institución y el órgano ejecutivo. La Procuradora responsabilizó a las autoridades del Ministerio de Seguridad de supuestamente desmantelar los procesos de investigación, pero el propio presidente Laurentino Cortizo la desmintió. Por nada vamos a desmantelar ningún tipo de investigaciones. Nosotros estamos para servir y ayudar a que esas investigaciones de una vez por todas se culminen después de cinco años y en lo que nosotros podamos servir como ejecutivo al Ministerio Público, al órgano judicial, con mucho gusto. Estamos a la hora. ¿Ella habla de presiones, presidente? ¿Perdón? ¿Ella habla de presiones, presidente, la señora Procuradora? Bueno, yo no sé quién la ha presionado, le voy a decir con toda sinceridad. Por parte del presidente de la República estoy seguro, además no he ni hablado con ella. Incluso el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, manifestó que solo se le dio vacaciones a cuatro personas que forman parte de la Dirección de Investigación Judicial y apoyaban en las investigaciones de los casos de alto perfil. De acuerdo al abogado Ernesto Sedeño, la Procuradora Porcel ha quedado muy mal. Bueno, mira, yo pienso que es lamentable que no existiese primero un tipo de coordinación, de comunicación, pero lo cierto es, está dicho, yo pienso que la Procuradora se ha victimizado. Solamente se le mandaron de vacación a cuatro seres vivientes que tenían derecho, no se ha desmantelado absolutamente nada. Entonces yo no sé cómo la Procuradora Principal, por decirlo así, la representante del Ministerio Público, hace conferencias con un par de medios de comunicación muy respetables, pero hace una especie de discriminación. No entendemos el por qué lo hizo, por un lado. Por otro lado, no sé si victimizándose ella iba a ganar algún tipo de favor con la ciudadanía. Ha quedado mal. Lo que le quedaba de piso, el Ministro de Seguridad se lo ha quitado. Varios actores han pedido que los involucrados en este conflicto, llámese Procuraduría de la Nación y el órgano ejecutivo, logren acuerdos basados en lo que establece la Constitución, la cual manifiesta que los órganos del Estado deben trabajar en armónica colaboración. Con cámara de Kemuel Pineda, Einar Valdés López, Next Noticias.